Bienvenidas y bienvenidos a Recordis Podcast. Hoy tenemos con nosotras a un artista en toda regla. Desde muy pequeñita empezó con el violín y hace apenas unos años se lanzó a cantar. Este verano de 2022 sacó su primer disco, Hilanderas, aunque ya había sacado un EP y otros singles. María de la Flor nos acompaña hoy en Recordis. Bienvenida, María. Muchas gracias. Muy buenas, encantada. Gracias a ti. Me gustaría empezar citando una frase que dijiste hace tiempo, que me gusta mucho hacerlo así para empezar las entrevistas. Y decías, estamos muy acostumbrados a que todo suene perfecto y luego lo perfecto no nos emociona como lo imperfecto. También hace poco pusiste en tus redes, por suerte y con trabajo, cada vez me reconozco más imperfecta pero a la vez más sincera. Yo quería preguntarte por qué nos emociona más la imperfección. Porque es humana. Yo creo que eso es un poco el foco de esta universalidad que además hoy intentamos recuperar en el folclore y en otras músicas. Creo que hay una parte de lo sintético que nos estimula y nos interesa y también nos puede llegar a emocionar. Pero yo sí simpatizo más con esta humanidad que leo en las imperfecciones, en las contradicciones, en la ambivalencia, en lo inexacto y en el gato que se está tomando tu agua casi. Y luego en otra ocasión dijiste que había sido tu madre un poco la culpable de meterte en el mundo de la música. Que a lo mejor no pensaba que os fuerais a dedicar profesionalmente a ella pero sí que vio bueno que entrara en vuestras vidas. Súper, sí, desde luego. ¿Qué pensaba ella que os iba a dar la música? Ella estudió piano y sin embargo sus padres no habían estudiado música ni tampoco había una tradición de estudiar música. Si es verdad que mi abuelo tocaba el bombardino y toda la familia de mi madre siempre hablaba de él como el músico frustrado que luego no se llegó a dedicar a la música porque no daba dinero. Entonces se dedicó al campo. Pero siempre que tenía un dinero para hacer algo con la familia se venían todos a Madrid a ver la zarzuela. Y eran seis hermanos. Entonces es una familia en la que un poco el lenguaje de la alegría, de la comunicación, del compartir en familia es ese, es la música. Y todos cantan y todos, no de forma profesional, a lo mejor no todos bien, pero todos cantan con naturalidad como una manera más de expresarse. Entonces yo creo que a mi madre la parte como más sentida de qué podía hacer la música en mi educación le venía por ahí. Y luego la parte de haber experimentado ella misma cómo es una docencia, cómo yo creo que también puedes integrar cosas relacionadas con la disciplina, con el orden propio, con el esfuerzo. Yo creo que todo esto a ella le significaba mucho y tenía muy claro que nos lo quería transmitir, tanto mi hermano como a mí. Qué bien. Y luego, aparte de tu madre, hablas de vez en cuando de tu maestro, Suso Moreno, que fue quien te acercó la música de otra manera, ¿no? Antes de empezar con el conservatorio, que fue ya una enseñanza más reglada. Sí. Y yo quería preguntarte respecto a tus maestros, ¿qué crees que es lo más importante que debe hacer un maestro? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que considero importante hacerla y responderla. Que a veces estas preguntas tan bonitas nos las hacemos y las dejamos como para que las conteste otro, ¿no? Yo creo que lo más importante que puede hacer un maestro es emocionarse contigo, ilusionarse contigo, dolerse contigo. Porque el proceso de aprendizaje de un niño, aunque parece que solo ocupa una parte de su vida, para un niño es una parte de su vida muy importante. Y en la que él o ella está leyendo cómo es el mundo a través de tus reacciones a lo que él hace, a lo que él no hace, a lo que le sale, a lo que no le sale. Entonces yo creo que eso es lo importante, la reacción del adulto que tienes delante como muestra y símbolo de cómo es este mundo, ¿no? Si yo me alegro porque he aprendido algo y eso me significa un logro y mi maestro se alegra conmigo, yo puedo leer que este mundo es un lugar donde los demás pueden simpatizar, donde existe una comunidad, donde existen intereses comunes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el ejemplo con el que el maestro habla y se comunica. Y por ejemplo, Suso Moreno es muy importante para mí porque se emociona conmigo desde el principio, porque es un visionario, porque es una persona con mucha emoción, con mucha pasión por la música. Y nos la ha transmitido a todo un grupo de personas que empezamos con él, siendo él muy pequeño y nosotras muy pequeñas. O sea, yo tenía tres años y él 18 prácticamente. ¡Guau! Entonces, claro. También eso hace, ¿no? En plan, la juventud, las ganas de tal, porque luego... Pues diría que sí, pero yo le sigo viendo hoy dar clases, que a veces me paso por el centro y me engancho en alguna de sus clases y le veo igual. Y sí, igual. Y yo le digo, pues a lo mejor no, a lo mejor es una cosa que también se puede conservar con trabajo y con cariño. Total, total. Y la vocación de enseñarnos. Sí, total, totalmente. Muy importante de todo se pierde. Dice la abuela que mi pecho es de cristal, dice la abuela me ve cuando me mira, dice la abuela la pasos largos al andar, dice la abuela tranquila, sabe esperar, dice la abuela... Bueno, yo quería contarte que yo te descubrí por, dice la abuela, que cuando la escuché fue como... ¡Me encanta! Y lo sacaste en 2019 junto con Desierto. Sí. Entonces, preparando esta entrevista descubrí que de la flor este apellido es el apellido de tu abuela Orlinda, que es aragonesa. Entonces me imagino que la relación con tu abuela será muy buena. Y yo quería preguntarte qué nos enseñan los abuelos y cómo te inspira a ti esa relación con los abuelos. Mi relación con mi abuela es muy buena, pero nos queremos y nos matamos, no nos dejamos nada en el tintero. Pero precisamente porque nos somos sinceras, pues es una relación real en la que yo no tengo una cordialidad de voy a ver a mi abuela y me voy. Y entonces tengo como esa compasión que parece que a veces tenemos hacia la tercera edad, que yo no la comprendo mucho. ¿Qué nos pueden enseñar los abuelos? Pues cada uno lo suyo. Lo que yo creo que sí que nos pueden enseñar es que tenemos todavía mucho que escuchar y que no lo estamos haciendo. O sea, no sé qué es lo que cada uno tendrá que enseñarnos, porque me imagino que habrá toda clase de abuelos como hay toda clase de personas. Lo que sí que creo que generacionalmente nos enseñan es por qué no calláis. Ya. Por qué no calláis. O sea, nosotros hemos vivido cosas, hemos sabido cosas, hemos aprendido cosas, tenemos un legado, tenemos una manera. ¿Por qué no nos atendéis? Ya. Y yo creo que tiene cierto sentido también como generacionalmente en nuestra posición este no callar, porque estamos en esa era del individualismo y queremos decir muchas cosas. Y creo que es valioso también que entrenemos con este tanto ruido. Pero creo que también tiene su lugar, que ellos nos eduquen en el silencio y en otras cosas que ellos han aprendido que para ellos tenían sentido. Claro. De igual forma que para nosotros este ruido también puede tenerlo. Pero creo que el valor también un poco interdisciplinar de cada persona está en integrar lo que no responde a nuestra naturaleza o a nuestra tendencia por contexto. Claro. Es que la siguiente pregunta que te hacía es que parece que hoy en día hay como un salto generacional muy grande y que falta comunicación con la generación de la tercera edad y la generación de los jóvenes. Estamos muy separadas. Y además me hace gracia porque antiguamente a los mayores se les tenía mucho respeto y ahora lo que veo es una especie de como indiferencia. ¿Sabes? ¿Por qué lo van a querer mirar esto? Por ejemplo, personas que no tienen un vínculo directo, que ya son, digamos, imagínate una generación más que la nuestra, que ni siquiera son sus abuelos, por así decirlo. ¿Por qué lo van a querer mirar si además en este mundo de sobreestimulación todo lo que queremos es mensajes guays, cosas bonitas, estéticas? ¿Sabes? Y una cosa importante creo que es que los mayores no son ni productivos ni productores. Claro, es que yo creo que es un error pedirle a esa generación que sea quien gire la cabeza. Ya. ¿Sabes? Porque ellos sin nuestra ayuda y la de nuestros padres y la de la sociedad en general y la educación no lo pueden hacer porque tampoco les corresponde a ellos ese esfuerzo. No saben cómo hacerlo. Ya. Entonces yo creo que es importante pero que tiene que ser mucho más común. Claro. Que no puede ser como que el puente, ¿sabes? Generacional lo rompamos con una espada de hierro. Exacto. Creo que eso corresponde a una fantasía que es muy difícil, que se cumplen cosas como la música. O sea, que es como de repente los artes prohibidos y cero mundanos, que es como las cosas no necesarias, no diarias, de repente hacen estas cosas, ¿no? Total. Pero eso es muy puntual y no a todo el mundo le llega. Y es un privilegio y es un bien de una necesidad elevada. Total, total. Es un libro, me encanta siempre lo de él, que es La utilidad de lo inútil, de Núñez Jordine y habla justo de eso, de los saberes inútiles, todo lo que nos dan, o sea, todo lo humanos que nos hacen, ¿no? Entonces creo que más allá que a lo mejor centrarse en el objetivo de vamos a poner en común tal, es como, bueno, lo que dices tú, vamos a escuchar, vamos a sentarnos y a callarnos la boca un rato, ¿sabes? O sea, como aprender a eso, que creo que lo que dices tú de la sobreestimulación, como que siempre nos obliga a tener que dar nuestra opinión, o es como, ojo, esa necesidad, ¿no? Sí, es que yo también creo que nos, o sea, que rehuimos de adaptarnos a ellos y a su lenguaje, porque de alguna forma estamos un poco en el momento de entender qué está mal de aquel lenguaje. Y entonces, claro, no queremos adaptarnos a eso. Yo lo entiendo, claro que no. Claro que no queremos. Pero entonces, ¿qué? Ya, no se puede. O sea, si ellos no pueden, a lo mejor, o no encuentran el código en el que dirigirse a nosotros, o directamente no existe el espacio en el que hacerlo, y nosotros ni escuchamos, ni tampoco hacemos el esfuerzo de comunicarnos hacia ellos direccionalmente, adaptándonos, esa gente está sola. Total. Porque nosotros tenemos muchos otros nichos donde cubrir nuestra necesidad de comunicación, pero ¿y ellos? Ya, ya, qué lástima. Y ellos es lo que representan, ¿eh? Fíjate, o sea, ya lo digo en el sentido humano, de esas personas y también, ojo, eh, toda esa hornada de valores y de, no sé, y de enseñanzas que ellos representan y tienen y poseen y han ejercido, ¿dónde va a quedar? Se perderá, porque qué lástima, ¿no? Yo creo que incluso aunque haya que reescribirla o redireccionarla, tiene un valor total. Total. De hecho, lo que venía ahora es que al final también parece como que dices tú, vale, pues, ¿cómo podemos hacer esto, no? ¿Quién tiene como esa responsabilidad de hacerlo, no? Yo creo que un peso muy grande lo tienen los medios de comunicación, al final, ¿no? Que van mucho por el consumo y la productividad más que a lo mejor por la educación y la cultura. Y creo que esto derivando mucho, claro, los artistas independientes como afecta. O sea, es una cosa muy difícil, ¿no? Abrirse camino ahí. O sea, realmente muchas veces no puedes pensar en otra cosa que no sea abrirte camino de manera constante, ¿no? Sí, bueno, pues, protegiéndote de pensar eso todo el rato. Claro. O sea, intentando colocar el foco en algo que para ti, de forma esencial, sea más verdadero y te signifique más. Porque claro que eso es importante, porque yo, de alguna forma, si quisiera hacer música solo para mí, pues, no la publicaría, ¿no? Ya. Entonces, si la publico, sí que quiero que llegue a gente. Por lo tanto, sí quiero estar en la industria y sí quiero formar parte de alguna forma de ese juego. Pero lo quiero tanto como quiero hacer la música que yo quiero hacer. Bueno, pues, yo creo que ese baile, para buscar ese equilibrio, es en el que estamos todos. Total. Y yo creo que se trata de bailar y no caerse. Ya, ¿eh? ¿Sabes? ¿Y cómo se baila sin caerse? Pues, no lo sé. Ya, si mismo que lo aprendes con la vida, ¿no? Claro, yo creo que te caes unas cuantas veces y te tropiezas y te chocas con uno. Ya, ya, ya. Total, total. Jo, pues, mira, mi madre decía que, me hacía mucha gracia esto, ¿no? Que hoy en día no se remiendan los calcetines, ¿no? Que hoy en día se te rompe un calcetín y lo tiras, ¿no? Y te compras otro. Y tú en una entrevista decías que el título de tu disco, Hilanderas, quizá también lo elegiste por esa falta del culto al costumbrismo, ¿no? Y me hacía gracia que hacías la comparativa de que decías, nunca vamos a encontrar una foto de unas mujeres cosiendo en una marquesina de autobús. Entonces, me gustaría que nos hablaras, por supuesto, de este disco, de todo este proceso de creación y que nos contaras si también es una forma de homenajear a estos oficios de antes. Claro, o sea, no directamente, porque yo no puse el nombre para hacer esto, ¿no? Pero, desde luego, o sea, es un poco parte del imaginario del que este disco, o mi música en general, o lo que yo considero como el concepto, o la esencia del proyecto, bebe. Aparte de porque simple y llanamente me gustan, y me emocionan, y me parecen preciosos, y me gusta verlos, buscarlos, estudiarlos, leer sobre ellos, que mi abuela me cuente que la gente... Aparte de simple y llanamente por eso, porque, joder, soy capaz también de, como tú, pues extraer un montón de simbologías a través de esto, ¿no? Claro. De qué valor podría tener aquel tipo de labores que hoy día, pues a lo mejor ya no asociamos o al trabajo, o a determinados trabajos manuales, etc., ¿no? Si al caminar no mira al suelo por si el traspiés, si no van al cielo los ojos lindos que vi yo ver, tropezaré, podré caer, o retirar de mi andar la piedra de un puntapié, si al caminar no mira al cielo queriendo ver, si no van al suelo como las lágrimas al caer, alcanzaré... Es que es curioso, ¿no? Porque luego también, por ejemplo, Corazón despierto, ¿no? Uno de tus temas, da también la sensación de que se habla de ese amor sano, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con el tejer una cosa en común de manera colectiva, que creo que es una cosa que se pierde, ¿no? Lo que hablábamos antes, estamos tan centrados en el individualismo que todos estos oficios que eran de mano a mano, pues ya no les prestamos atención, ¿no? Entonces, me llamaba la atención este tipo de temas. Yo no sé cómo enfocas, por ejemplo, vamos, no sé de dónde deriva, ¿no? Esta inspiración para este tipo de canciones, por ejemplo, el de Corazón despierto. Pues Corazón despierto es extraño porque yo creo que nació directamente de la idea musical y como que justo estaba practicando un poco el no querer contar nada a posta, sino a través de la idea que me surgiese ver qué me inspiraba, ¿no? Como meterme mucho en la rueda de tocar, por ejemplo, el primer motivo, que es hacer como... Entonces, tocándolo, tocándolo, yo como que pensaba, a mí esto me resuena como a una alegría, pero como sostenida con dignidad, ¿no? O sea, una alegría no desprendida, naif e infantil, sino una alegría consciente de que ni puede estar todo el rato mirando para arriba, ni puede estar todo el rato mirando para abajo. Entonces que este mundo de la fantasía y el mundo pragmático de la realidad tienen que tener una conexión o una puente que para mí es un poco la música. Yo a través de la música coexiste un poco en estos dos mundos. A mí me hace pues esto, soñar e imaginarme y vislumbrarme en escenarios imposibles y por lo tanto saciar toda una parte de mí que quiere sublimarse. Y luego es mi día a día porque yo cuando hago una canción luego me tengo que sentar a escribirla tengo que pagar a no sé quién que me ayude con no sé cuántas tengo que echarle unas cuantas horas a veces sin querer o sin motivación a veces queriendo y pasándomelo genial a veces con ayuda de mis colegas. Entonces creo que toda esa parte mundana tiene más que ver por ejemplo con las hilanderas a la vez que todo el imaginario adscrito tiene más que ver con esta cosa elevada del pensamiento y la poesía. Qué bueno poder combinarlo, ¿no? O sea, ese es como el equilibrio que... Yo creo que es un poco lo que... lo que para mí es como el artesano, ¿no? El artista. Total, total, totalmente. Como este ejercicio tan diario pero a la vez pues tan elevado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el esfuerzo. O sea, el trabajo que hay detrás que no es todo soñar, ¿no? Yo quería que luego que nos hablaras de la portada que me parece brutal. La estoy yendo ahí arriba y digo... ¡Qué bonita! Me parece preciosa. No sé cómo se os ocurrió esto. ¿De dónde sale la idea? Qué bueno. Pues esto fue a raíz de que yo me junté con Darío y con Nico para currar un poco en toda la parte escénica de la propuesta en directo. Y yo creo que a raíz de eso fuimos tirando del hilo, nunca mejor dicho. Y bueno, como que fueron haciendo ideas para hacer un poco la promo, para generar algunos vídeos y de repente fue como que vimos clara la portada, ¿no? Como que había que generar algo que tuviese que ver con este concepto. Claro. Y entonces ya ahí nos pusimos a pensar y bueno, ellos me propusieron varias cosas y ya como un poco cerrando ideas un día me dijeron vale, te vamos a proponer esto. Y yo les dije ¿y dentro de un cajón de fruta? Y entonces, venga, sí, genial. Y entonces, claro, como que ellos a través de su propuesta y de alguna cosa que íbamos viendo en común pues llegamos a esto. Qué bueno, es que me parece súper bonito porque además creo que recuerdo que decías en una entrevista que te decían que claro que para el primer disco es bueno que salga tu cara y tal y que tú decías bueno, mi cara está. Porque yo no sabía muy bien como también oye, la creatividad de uno o de una tiene límites. Yo no sabía como en ese momento además que ya estaba como a mil de mil gestiones digo, mi cara, yo ahora como la relaciono con este concepto con esta cosa que yo quiero contar yo no sé ahora mismo plasmar eso con mi cara como que me parecían dos cosas que no que no me no sé, no las conseguía y menos mal que apareció este equipo mío directivo y de no sé, de creatividad que ¿cómo va a ser imposible, hombre? No, es imposible tú déjanos que te vamos a contar alguna cosa. Y qué bonito hacer así con la gente y que se den las manos qué guay. En tus entrevistas también bueno, como ves me he estudiado todas tus entrevistas qué maravilla no sabía que tenía tantas sí, pues joy pues al final sí que tienes algunas y destaca siempre un tema que yo voy a sacar otra vez aquí porque me parece un temón que es el de la canción de Collarcico de Oro Que Bebeis inspira de un cuento que reclutó Javier Moya a una anciana de 101 años en Alcubillas, decías y contabas que cuando la cantaste en el Festival de Música en Segura una mujer te contó que ella se sabía esta letra pero que se dejaba unos zapatos en medio de un collar entonces yo aquí bueno, pues quería sacar un poco abrir ese melón de estas canciones ¿por qué se hacían? era un tipo viene el coco ten cuidado niña, no te dejes el collar o era rollo oye, este fraile sinvergüenza vamos a meterlo en la cárcel porque yo creo que muchas veces estos romances ponían el foco al final en la víctima y creo que es una cosa que se sigue haciendo y que a veces es peligroso el fraile la cogió del pelo y la encerró en su zurrón yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo y creo que sí que era un discurso muy basado en el miedo o sea niña que no te pase esto claro entonces cuidado claro que es lo que tú dices cuidado yo por qué ya claro cuidado él que a ver qué le va a pasar si de repente le pillamos claro, claro ten cuidado no raptes a niñas mejor no raptes a niñas y entonces no te pasará exacto exacto no pero sí totalmente yo esto además lo pensé mucho cuando cuando me aventuré un poco a rehacer esto que no quería que tuviese como el foco en si ella tiene o no la responsabilidad pero a la vez me parece fíjate que la parte con la que yo siempre me quedo y con la que me emociono y siendo que creo que está patente esto que dices tú es cuando la madre reconoce la voz la plaza del pueblo con todos delante cantaba la madre conoce su voz y llama a las guardias tibis libera a Carmencita que volvió a ser muy feliz sabes como que como que cuando yo canto esa letra no sé como que me imagino un sufrimiento así que lo puedes puedes encontrar la analogía en mil sitios y a otra mujer simpatizando y encontrándose y leyendo y escuchándose y diciendo oye que no no en plan no no puedes seguir metiendo a una niña en un zurrón y haciendo que cante por los pueblos que es una alegoría de una forma de decir muchas cosas pero que a mí me emociona que es una mujer la que dice no puede ser esto ya la sororidad no hay escondida no de alguna manera vamos escondida muy presente sí pero es verdad es cierto que yo creo que ese tipo de mensajes de tradición oral y demás estaban para enseñar y yo creo que históricamente se ha enseñado con el miedo totalmente desde la música y desde el arte que al final son agentes educadores y socializadores al fin y al cabo hay que tener tanto cuidado tanto de decir a ver qué estamos cantando vamos a analizar esto vamos a ver por qué se cantaba así o sea de hecho el trabajo de creación y sobre todo a este nivel que es al final tan íntimo tan de equipo pequeño pero buscando muchas cosas mola mucho ostras yo no sé si tú lo has hecho para este disco pero irte a los pueblos y hablar con la gente en plan oye esto qué pasaba porque también creo que por la historia de nuestro país siempre ha habido un tabú y un miedo de no contar las cosas no hablar no comunicarse y esto claro y además si lo exploras no te lo van a querer contar muchas personas claro entonces como ostras cómo abrimos ese melón que es muy fuerte que todavía a día de hoy haya cosas de las que no se habla y que el miedo siga tan arraigado ya no te digo con estas cosas en concreto que bueno lamentablemente siguen muy presentes en nuestro día a día pero jolín unos temas que al final se va a morir esa generación que los vivió en la carne y se van a perder bueno pues yo por eso sí que considero importante trasladar este tipo de cosas no sé si yo estoy muy a favor o en contra de transformarlas o sea de dar yo el mensaje leído ya que es como voy a contarte lo que contaba esta abuela y además te voy a decir que este mensaje justo que estaba elegido desde el miedo puedes hoy darle la vuelta y encontrarle otro lugar nada porque yo me parece creo que sociológicamente y educacionalmente tiene muchísimo sentido pero no sé hasta qué punto la música siempre tiene ese lugar a veces sí a veces no y sobre todo yo creo que también está mucho en el discurso detrás de esa música claro claro o sea en que de repente en esta entrevista hablemos de esto gracias a que esa canción está ahí ha sugerido esta idea claro pero no sé si estoy muy en la labor de que las canciones en lugar de que sugieran den la lección muy mascadito todo demasiado pero eso es una lección yo creo personal también de cada persona porque habrá gente que tenga un impetu muy educacional a través de su música o muy didáctico ya no es mi caso o sea yo normalmente no me suele salir por ahí pero sí que me parece súper valioso que a través de la emoción que sea que te despierte por ejemplo esta canción aunque sea negativa el discurso esté encima de la mesa claro de eso se trata yo creo o sea que la sutilidad perviva pero que inspire a hablar o sea en la mesa de la cocina con los cafés de oye que te por ejemplo cuando hicimos el vídeo en directo de collarcico que sale como una mujer mayor sacándolos y los de mi abuela esa mujer quién es y por qué está ahí pero entonces a Carmencita qué le pasa porque mi abuela no se había terminado de enterar claro me dice pero a ver cuéntame la historia entonces ya le cuento un poco la historia pero entonces la mujer quién es Carmencita entonces me parece muy gracioso que de repente estas cosas poetizadas y elevadas otra vez vuelven a la tierra a través de esa generación que es vale genial muy bien está muy bonito el vídeo pero entonces qué significan los hilos ya 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 y entonces me parece que es como que ese diálogo es el interesante el divertido y el humano al final el cómico también que de repente esa generación no es por decirlo así pero le damos igual ya y eso a mí también me hace gracia ya claro yo no sé si le damos igual o simplemente es le dan igual nuestros problemas porque no nos entienden o sea lo que dices tú tan elevado que muchas veces es un poco innecesario en el sentido de a ver pies en la tierra o sea al final o sea yo creo que para nosotros tiene sentido porque nuestros mapas cognitivos están construidos de otra manera y con otras necesidades pero está bonito también el encuentro a través del humor por ejemplo yo con mi abuela que muchas veces le vengo con unas turras mi abuela me dice a la media hora ¿qué me estás contando? o sea vamos a comer ha pasado media hora tengo hambre ya 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 ¿de qué me estás hablando? es que no me interesa o sea ¿estás bien? sí vamos a comer ¿vas a comer primero y segundo? sí pues entonces está todo bien claro claro pero claro que a mí me parece como muy cómico y muy revelador esta cosa ¿no? como de yo te vengo a contar porque para mí esto es compartir y para ti compartir es vamos a comer juntas vamos a comer ya claro vamos a comer un primero un segundo y un chistre y luego un café qué bueno y después hablamos pero es tan bonito esto ¿no? porque al final es esta mezcla ¿no? de generaciones que que cada una se enseña o sea yo creo que ahí está la cosa ¿no? que cada una enseñe pues sus vidas y sus realidades sí yo creo al fin y al cabo total totalmente todo lo que nos aleja es lo mismo que nos une es la luz que nos alcanza por el cristal que nos separa que de colores que de colores se abrazan bueno ahora voy a dar una vuelta de campana porque además de haber estudiado violín canto composición hacer todas estas cosas que haces eres psicóloga entonces claro yo quería preguntarte sobre la salud mental del artista desde donde se enfoca que está fallando porque hay hay taritas y problemitas gordos por lo que yo voy entrevistando y por mis carnes de mis carnes lo he vivido cada situación que vas diciendo bueno claro entonces es como desde donde se enfoca esto que falta y que y como enfocamos en el artista o sea realmente no la salud mental en general sino la salud mental en el artista pues es una pedazo de pregunta o sea yo creo que todas las profesiones precarias o precarizadas tienen más riesgo de exclusión social y de problemas de salud mental esta es una está claro y luego creo que también el ejercicio de la creatividad expone a una introspección y a un tipo de vida si lo quieres decir así o de pensamiento que hay que saber sostener y hay que saber contener y hay que saber un poco responsabilizarse no tanto desde la poesía ya sino desde pues desde cosas más mundanas como estar bien estar tranquilo y conseguir tener un día a día que te guste y yo creo que esto está un poco fuera de foco a veces para algunas personas y lo entiendo para mí lo ha estado mucho tiempo yo he sido la más romántica de todas y la vida está ahí de hacer canciones pero es que luego al final yo creo que me apetece más estar bien que hacer canciones y creo además que mis canciones van a ser mejores si yo estoy bien o sea esta cosa esta idea del artista romántico que entonces desde el dolor desgarrado escribe las mejores canciones creo que ya ya pasó ya creo que tiene cierto o sea que tiene un lugar esa imagen y que claro que desde el dolor se llega a verdades trascendentales y uno siente intensamente como es estar vivo ya que al final es un poco yo creo la droga del dolor que es te enteras sí o sí de que estás aquí sabes y entonces claro que buscas en él esa conexión esa intensidad con la vida que es como ¿dónde estoy? a ver dolor a aquí es que es muy fácil relativamente y yo creo que bueno pues que se le puede dar una vuelta es que hombre lo de la precarización del gremio eso está al orden del día y lo de tengo un ato de paz que dice hartas de por amor al arte y es que es eso ¿no? o sea es a ver no siempre no se hace ya por amor al arte se acabó eso ya o sea o se puede acabar para cada caso en concreto en las condiciones en las que una quiera eso es que es que luego este es otro tema que es o sea cada una debería poder defender lo que realmente es justo para sí existen los otros gremios existe una regularización porque en este no bueno ese es un melón gordo o sea aquí nadie sabe ni cuánto cobrar ni cómo ir a los sitios ni cómo hacer una carrera o sea nadie lo sabe porque no hay una manera total y a mí me duele un poco que no nos pongamos en común o sea que realmente lo elevado es que somos para unas cosas y los sentimientos y las emociones y luego en el no solo poner los pies en la tierra sino jolín que esto también afecta emocionalmente y sentimentalmente lo que dices tú que hay que estar bien y para eso nos cuesta mucho unirnos o sea a mí me llama la atención porque por ejemplo con los actores sí que existe una especie de sindicato una especie de convenio que con los músicos no existe sí a mí me encantaría que existiera yo he visto difíciles los intentos que se han emprendido la verdad también y sí que es una pena tampoco he vivido como sería la verdad no tengo una experiencia como parecida al menos en lo que se refiere a la música vamos a decir relacionada con la industria de la música o sea de plataformas digitales y tal pero por ejemplo si me voy como a la época más de estudiante y tal tampoco te creas que lo viví como con una gran compañía o sea sí lo viví con una comunidad como muy íntima pues esto de este grupo de personas que nacíamos en la academia con Jesús que hemos sido y seguimos siendo amigas Esther que empecé con ella a tocar y sigue en el cuarteto etc pues claro esa conversación está para nosotras y estamos y somos una red de apoyo pero yo creo que más a nivel eso interpersonal que a nivel como vamos a decir reglado político institucional eso es yo no sé de qué manera la verdad es que es un círculo que parece que se muere de la cola que nunca acabas de verlo claro sí me da un poco de en fin de lástima para ir acabando voy a decirte tres palabras y tú me vas a hablar brevemente de ellas lo que te sugieran Soledad gran maestra ego es buena esta un amigo un amigo al que hay que entender muy bien con el que vale la pena no estar enfadado y tampoco depender de él y éxito una cosa mal entendida yo creo por casi todos total sabemos de qué hablamos cuando hablamos de éxito yo creo que si ahondamos un poco más con cada persona que conocemos y que pueda estar hablando de éxito yo creo que el éxito significa otras cosas que no son las que socialmente significan cuando hablamos de éxito parece que hablamos de unas cosas que yo creo que profundizas con quien sea y para esa persona no es éxito eso totalmente esta es la gran incógnita que siempre hago esta pregunta y es que se confunde el éxito con la fama o sea yo creo que hay una cosa a mí me rechina esto que dicen de lo de petarla petar qué o sea es que yo sigo que me lo digan o sea si alguien lo sabe y yo es que soy la única pringada que no tiene ni idea de qué es lo que hay que petar que me lo digan ya y voy a petarlo no sé el lenguaje es curioso y aparte que que yo creo que es que no tiene nada que ver con esta profesión o sea vale lo petas y luego qué o sea porque si si tiene esa connotación de que es que es algo que hay que explotar vale explota y luego ya o sea yo creo que las carreras en general artísticas o profesionales pero más profesionales relacionadas con el arte no son así pasa que es verdad que creo que con respecto a cómo se viralizan las cosas hoy día sobre todo sí que hay una explosión o suele ser así o sea lo de la carrera de fondo yo creo que es una cosa que por también cómo se mediatizan las cosas es más de antes que de ahora pero de ahí a que en tu carrera explote algo y luego ya y luego qué hacemos ya total si tú pones un techo tan claro qué pasa cuando llegas que te has dado con el techo y que volvemos a bajar no sé como que no se corresponde nada con cómo yo pienso en esta profesión la verdad es como si yo me pongo a aprender cerámica y digo lo voy a petar ¿cómo? aprendiendo un montón y haciéndolo genial pues lo seguirás petando entonces porque podrás seguir aprendiendo y haciéndolo genial claro que no se acaba ahí ¿no? lo petaré si me gusta no sé si lo disfruto yo creo que tiene mucho que ver eso con el reconocimiento externo en plan de cuanta más gente te reconozca más lo petas entonces si eres mundialmente conocido eso será petarlo pues sí pero me imagino que también eso tiene un componente muy personal porque habrá quien busque efectivamente mucho ese reconocimiento esa valoración externa o a través de la atención o a través del dinero o a través de las oportunidades de directos o que luego hay miles de carreras si te das cuenta y que yo creo que en cada sector también es un poco diferente o sea por ejemplo en el mundo de la clásica quien tiene éxito no tiene el mismo éxito que Rosalía hombre desde luego Rosalía tampoco tiene el mismo éxito que los actores de teatro y no es el mismo éxito que los actores de cine y no es el mismo éxito que la gente que se dedica a la tele entonces si hablamos de entretenimiento hablamos de una cosa si hablamos de ciertos sectores del arte hablamos de otras hablamos de pintores o artes plásticas o sea que yo creo que es que está todo un poco mezclado y tenemos como esta especie de figuras como de futbolistas del arte que yo no sé muy bien a qué responde la verdad y que no sé muy bien tampoco si responde a una profesión que se parece a la que hacemos nosotros al día a día que a lo mejor sí se parece pero que así expuesta en plan anuncio de Coca-Cola a mí me queda un poco lejos ya total no sé coger vale digo esa soy yo o esa se parece a lo que yo hago no lo sé claro o de referencia muchas veces claro se supone que esto es lo que tengo que querer no lo sé la verdad es que no lo sé a priori creo que no pero bueno no lo pienso así ya ya cada uno también tiene que hacerse preguntas que eso muchas veces es difícil enfrentarse a uno mismo y esto de cuidado con lo que deseas que antes se cumple yo no pienso mucho esto pues María muchísimas gracias por esta entrevista y nada te vemos en próximos conciertos claro que sí arena entre los dedos de mis pies mil hormigas recorriéndome a través aquí entre la espada y la pared hay una tela araña del revés un ave hace un nido en mi colechón un pez muere donde acaba el espigo como acariciar cables de alta tensión hay naves ardiendo más allá de Orión rompen las olas una llama a las demás una batalla en el mar es para ellas bailar inundan tu barco te descalzan para el mar prepárate a nadar déjala o entrar en la batalla en el mar 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 Gracias por ver el video